Aquí tengo una hoja de trabajo, que es la forma en que registramos todos los... ¿Qué pendejo da? ¿Qué tal? Familia ZDR Custom, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, algo nuevo. Tenemos aquí una motocicleta muy padre. Vamos a hacer un pequeño review y una descripción de las modificaciones que le vamos a hacer, porque sí, tenemos una Ironclan Legend 250. Esta, si no me equivoco, es 2019, 2020. Y pues sí, como les decía, vamos a modificarla. Este es un modelo muy padre, no hay muchas Ironclan rodando por la calle. De repente las vemos en las tiendas departamentales. Estuve investigando un poquito sobre características, detalles de esta motocicleta y estaba viendo que tiene un precio de lanzamiento, salió como en los 50 mil pesos más o menos. Trae un motor 250, enfriado por aire, trae radiador de aceite. Esta versión, perdón, es la que trae doble disco de freno delantero, que en lo personal se me hace un detalle muy padre. A mí me gustó muchísimo. La estética de la moto está increíble. A mí, la neta, pues ahora sí que no le haría mucho. Sin embargo, vamos a personalizarla más aún. Vamos a hacer algunos detalles que la van a resaltar todavía más. Cada motocicleta para nosotros es un lienzo en blanco para hacerle todo lo que te imagines. Y como detalle extra, algo que me llamó mucho la atención, trae el motor 250, pero estaba viendo que trae 18 caballos de fuerza. No sé si realmente los dé, pero sí se me hace bastante. Y la verdad es que sí los demuestra. Trae seis cambios la motocicleta. Entonces, la neta, se me hace como algo muy padre en relación precio-prestaciones. Se me hace muy chido. Y bueno, en este caso, el dueño de la motocicleta se acercó a nosotros para hacerle algunas mejoras. Aquí tengo una hoja de trabajo, que es la forma en que registramos todos los... ¿Qué pendejo da? No lo vayas a poner. ¿Ok? ¿Va? ¿Listo? Aquí tenemos esta hoja de trabajo, que es donde describimos los cambios que le vamos a hacer a la motocicleta. Entonces, les voy a platicar un poquito de lo que vamos a hacer en esta primera parte. Y en el segundo video vamos a hacer una comparación del antes y después de cada modificación para ver qué les parece. Y bueno, primeramente en esta motocicleta vamos a quitarle este colín y el asiento completo. Y vamos a agregarle un loop con un asiento estilo café racer con jorobita. Vamos a poner un asiento en color negro de rombos. Va a ser también un poco más compacto para darle mejor proporción del asiento y el tanque, que sea un poco más proporcionada. También vamos a poner un portaplaca lateral para dejar limpia toda la parte trasera de la motocicleta. Adicional, vamos a hacerle un full system inoxidable para la curva de salida, que en lo personal es un detalle muy padre, me gusta muchísimo. Un megáfono también en acero inoxidable, no cromado. Vamos a cambiarle el diseño al tanque, va a quedar muy padre también para que lo chequen en lo personal. Para mí esta moto lo único que le falta es una pintura de tanque más padre o con más estilo. También vamos a mover los clips. Es otro de los requisitos que nos pidieron, poner los clips por debajo del yugo, para que el manejo sea un poco más deportivo, más estilo café racer. Vamos a recortar un poco el salpicadero delantero. Vamos a recortar la curva y a repintarlo también. Y por último vamos a meterle una llanta 130. Esta si no me equivoco es 110. Y pues bueno, nos pidieron una llanta 130, o sea todavía más gordita, igual que la llanta que trae atrás, que ya es 130. Entonces estos son los cambios, realmente pues no son muchos. La idea aquí es personalizar un poco más esta Ironclan, para que pues ahora sí de plano roben miradas donde sea que se paren. Así que no se pierdan la segunda parte de este video. Gracias por ver el video, suscribirse, darle like. Déjenos en sus comentarios qué le harías tú a esta Ironclan. Muchos van a decir, yo no le haría nada, está bien chida. La vas a dar en su madre. Pues bueno, ahora sí que cuando tengas tu Ironclan, pues le haces lo que quieras, ¿no? O la dejas como está. Aquí lo que hacemos nosotros es hacer custom y personalizar la moto a tu gusto. Gracias por ver este video y pendientes de la segunda parte. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora la tenemos, ahora yo no. Cállate.